En el intento de realizar un acuario comunitario, muchas veces cometemos el error de colocar especies agresivas y territoriales con peces pacíficos, ocasionando que los primeros agredan a los peces pacíficos o que terminen peleando entre ellos, provocando heridas que pueden ocasionar la muerte de nuestros peces. Uno de esos peces agresivos y territoriales es el pez beta y la pregunta que nos hacemos, ¿Puede el pez beta vivir con otros peces? Hay tres cosas principales que se deben considerar al momento de responder esta pregunta. Lo primero en tomar en cuenta es el tamaño del acuario. Los betas son por naturaleza muy agresivos y territoriales y cuanto más pequeño sea el acuario, más quedarán dominarlo. Si su beta vive en un acuario de menos de 40 litros con otros peces, es probable que esté estresado. Mientras más grande sea un acuario, hay una mayor probabilidad de que su beta cohabite pacíficamente con otras especies. Lo segundo, los peces beta macho son muy diferentes y su nivel de agresión puede variar mucho. Las hembras a menudo son más pacíficas con otras especies de peces. Sin embargo, tiene el potencial de ser agresivas en ocasiones. Los peces beta macho no pueden vivir juntos, sin importar cuán grande sea el tanque o el acuario. Si se juntan estos peces, simplemente lucharán hasta la muerte por los derechos territoriales. Y como tercer punto, debemos elegir cuidadosamente a sus compañeros de acuario. Es una forma de mejorar la probabilidad de que el beta viva en paz. Elegir peces de nado rápido, hiperactivos o demasiado coloridos puede hacer que su beta lo vea como una amenaza o incluso asumir que es otro beta y atacarlo. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo agregamos a un beta a un acuario comunitario? Siempre es mejor agregar al beta a un acuario comunitario ya establecido, porque introducir a otros en su entorno podría hacer que el beta sienta que su territorio está siendo invadido, estresándolo o volviéndolo más agresivo. Si a pesar de todo lo mencionado, quieres tener un acuario comunitario junto a tu pez beta, entonces busca aumentar la cobertura vegetal y realizar escondite por separado en tu acuario. Se prefieren los peces comunitarios que naden en estratos diferentes a los peces beta, ya que los peces luchadores decían a menudo reclaman las secciones superiores del acuario o del tanque. Ahora sí, estos son los peces que son compatibles con tu pez beta. Elotos incluso son peces muy tranquilos que no atraerán la atención del beta. Como beneficio adicional, consumirán las algas que se encuentran en el acuario. Es bueno tener en grupo de cinco para que se puedan sentir más seguros, pero si se puede tener más, es mucho mejor. Las rasborras arlequín coexisten con el pez beta en la naturaleza, por los que le da una ventaja en comparación con otras especies. Son muy pacíficas, por los que los convierte en un compañero ideal de cualquier acuario comunitario. Los ancistrus son pequeños bagres que conviven bien con los peces beta porque nunca se interpondrán entre sí. Pegados al fondo del acuario, son simplemente demasiado pacíficos para molestar al beta, e incluso cualquier ataque del beta será desviado por su piel dura. Los Pangeoculi. Hay una serie de lochas que pueden funcionar con tu pez beta al igual que las lochas enanas y las lochas panda. Pasarán mucho tiempo escondiéndose y buscando comida en el sustrato del acuario. Sin aletas largas, el beta no tendrá nada que peñiscar. Obtén al menos seis de ellas para que se sientan a gusto. Las Corridoras son peces de fondo que les encanta escarbar a través de la arena en busca de cualquier bocado sabroso que sus compañeros de tanque o acuario hayan perdido. Las placas que cubren su cuerpo lo protegen de cualquier ataque. Mantener al menos seis de estas especies es muy bueno para tu acuario. Los Tetras Neones y Tetras Cardenales, aunque pequeños, son excelentes compañeros de acuario del beta. Debido a su velocidad, no son fácilmente alcanzados por el beta. Son muy interesantes mantenerlos en grandes grupos de diez o más peces. Otras especies que también son compatibles con tu pez beta son los Camarones Fantasmas y los Caracoles Zebra. Los peces que a continuación te digo no son compatibles con tu pez beta. Los Guramis, estos peces, están estrechamente relacionados con el pez beta. Son al igual que ellos muy territoriales y no le gusta compartir mucho con otras especies. Se alimentan de presas vivas, ocasionando que muchas veces tomen a pequeños peces como cena, por lo que en definitiva terminará peleando con el pez beta. Los Golfis son otros peces que no son compatibles con el pez beta. Requieren temperatura de agua más fría y contaminan el agua a un ritmo más alto que los beta. Producen una gran cantidad de residuos que pueden hacer que los niveles de amoníaco aumenten rápidamente, lo que podría enfermar al beta. Betas y escalares tampoco son compatibles, pues ambos peces son muy territoriales. Si bien algunos acuaristas han reportado la convivencia pacífica entre ambas especies en un acuario, solo es cuestión de tiempo esperar el ataque de uno sobre el otro, especialmente cuando el escalar se va volviendo adulto o empieza su temporada de cría y desove. Los daños o peces cebra tampoco son compatibles con los beta. Al ser grandes nadadores y muy activos, ocasionan estrés en los beta. En la edad adulta, los peces cebra pueden comenzar a morder las aletas de los peces beta. Los cíclidos africanos son peces muy agresivos y territoriales con bastante frecuencia. Atacan o causan graves lesiones a otros peces. Son muy parecidos a los beta en cuanto a su agresividad. Si no quieres tener constantes batallas entre estos peces, será mejor no juntarlos. Los barbos sumatranos tampoco son compatibles. Todos los barbos son bien conocidos por su tendencia a muerdealeta. Ambos peces se morderán las aletas hasta la extenuación, lo que ocasionará la muerte de uno de ellos. Y ten en cuenta que el pez beta por sus aletas será un blanco fácil. Mantener peces beta con otro tipo de peces puede ser complicado. En todo caso, si se intenta, siempre tenga otro acuario de apoyo listo en caso que tenga que quitar rápidamente a su beta a un lugar seguro. También debe supervisar la introducción del pez beta a un acuario comunitario durante al menos 72 horas para evaluar la compatibilidad. Y bueno, esa es toda la información que te traigo por el momento. No te olvides de suscribirte. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.